Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, según el boletín número 662, las últimas 24 horas el Ministerio de Salud Pública reportó 5,155 casos nuevos, de 21,129 pruebas realizadas, la positividad diaria está en 36.77% y en las últimas cuatro semanas en 23.37%, las muestras por primera vez 4,021 y las muestras subsecuentes 7,108, los casos activos 33,439, el total de casos registrados 462,382, los recuperados 424,688, los descartados 2,227,272 de la ocupación de camas COVID hay 2,261 y de estas 652 están siendo utilizadas, lo que representa un 29%, de las camas UCI hay 585 y de estas 152 están siendo utilizadas, lo que representa un 26%, de los ventiladores hay 469 y de estos 115 están siendo utilizados, lo que representa un 25%, el Ministerio no reportó defunciones, lo que sigue siendo 4,255, la mortalidad por millón de habitantes 407.24 con una tasa de letalidad de 0.92%, los casos por provincia son los siguientes, en el Distrito Nacional 1848, en Azua 5, Bauruco 39, Barahona 12, Dajabón 19, Duarte 98, La Espiña 4, El Cebo 39, Espayac 161, Independencia 13, La Altagracia 24, La Romana 84, La Vega 185, María Trinidad Sánchez 20, Montecristi 8, Pedernales 1, Peravia 42, Puerto Plata 159, Hermes Mirabal 30, Sabaná 3, San Cristóbal 91, San Juan 4, San Pedro de Macorís 1, Sánchez Ramírez 3, Santiago 400, Santiago Rodríguez 23, Bar Verde 210, Montseñor Noel 203, Monte Plata 110, Atomayor 38, San José de Ocoa 2, Santo Domingo 1218, las demás provincias no salieron casos nuevos, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.